¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó este martes que combatir el coronavirus en El Salvador no debería ser razón para sacrificar el orden constitucional ni el Estado de Derecho. La alta comisionada de la ONU alertó que todos los que han sido detenidos arbitrariamente en El Salvador en el marco del combate al coronavirus deben ser liberados de inmediato luego de ser evaluados médicamente. Agregó que el orden de los poderes del Estado salvadoreño está siendo socavado a medida crecen las regulaciones para controlar la crisis sanitaria que vive el país y complementó con un llamado a las autoridades para investigar violaciones a los derechos humanos en el marco de las restricciones aplicadas para evitar la propagación del COVID-19 en El Salvador. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, dijo ayer que los elementos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada continuarán actuando conforme a la ley al detener a quienes violen la cuarentena domiciliaria ordenada por el Ejecutivo. Las declaraciones del ministro contrastan con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordena al gobierno suspender esas detenciones. Rivas justificó que están actuando bajo el Decreto Legislativo 19 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado jueves así como en referencia al Código de Salud durante la emergencia nacional. Las autoridades reportaban hasta ayer por la tarde que 2.220 personas habían sido detenidas por haber incumplido la cuarentena. Los diputados de Arena aseguraron este martes que superarán los vetos que el presidente Nayib Bukele hizo a dos decretos relacionados con la emergencia por COVID-19. Esto si en las próximas horas nos entabla un diálogo para modificarlos. También Alegría, diputado del FMLN, dijo que como grupo parlamentario buscarán superar los vetos porque se busca establecer directrices necesarias que permitan repatriar a los compatriotas varados en el exterior. De igual manera, Rodolfo Parker, diputado del PDC, aclaró que se encuentran listos para superar el veto al Decreto 620 para dotar de seguridad jurídica al personal médico, aunque no precisó. Se hará lo mismo con el Decreto 621 que establece el retorno de los salvadoreños varados en el exterior. Y según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el estado se encuentra con un déficit de entre 10 y 15 millones de dólares por lo que las autoridades neoyorquinas exigen el apoyo del gobierno central. Mientras tanto, el alcalde de este estado norteamericano, Bill Di Blasio, aseguró que se estarán dando ayudas financieras entre 400 y 1.000 dólares a indocumentados y personas necesitadas durante la crisis sanitaria. Los eventos multitudinarios o de mucha concentración de personas han sido cancelados hasta el próximo mes de junio por la alcaldía de Nueva York. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa, la protección hacia usted y hacia su familia es primero. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.